Duró golpe del Consejo de Estado al expresidente Andrés Pastrana y su partido Nueva Fuerza Democrática. El organismo anuló la personería jurídica, grupo político fundado por el ex mandatario. El Consejo de Estado anunció por medio de una sentencia propiedad por la sección quinta, el retiro de la personería jurídica del Partido Nueva Fuerza Democrática, fundado por el expresidente de la República, Andrés Pastrana. La alta corporación encontró y infringió los artículos 108 de la Constitución, tercero de la Ley 130 de 1994 y tercero de la Ley 1475 de 2011 y la configuración de la falsa motivación, en tanto la autoridad electoral utilizó los efectos intercomunis dispuestos en la sentencia SU-257 de 2021, propiedad por la Corte Constitucional, sin que tales lineamientos se ajustaran a la situación padecida por la referida agrupación política. Se lee en el comunicado publicado por el alto tribunal. Según el máximo juez de la administración pública, la decisión fue tomada gracias al material probatorio que el Consejo Nacional Electoral envió, en el que se demostraron situaciones de violencia que, en realidad, no tuvieron una relación de casualidad directa y efectiva con el derecho fundamental de participación de sus militantes, seguidores y directivos. Asimismo, en el fallo se asegura que, en el presente asunto no se acreditó esa relación de casualidad que permitiera entender que la NFD se vio limitada a participar en condiciones de igualdad con las demás agrupaciones políticas, producto de la violencia que adubó. A su vez, puntualizó que la participación de los militantes se produjo en un contexto que no se aviene a la violencia sistemática, grave, insuperable, que correspondieron a lo sucedido por el Partido Nuevo Liberalista, circunstancias a las cuales se refirió la sentencia de unificación. En ese sentido, el Consejo de Estado consideró que hubo una falsa motivación por la colectividad, que se apegó al argumento de que vieron limitada su actividad proselitista y que podían beneficiarse de tales efectos jurídicos, cuando sus condiciones hayan sido iguales o similares a los vividos por el nuevo liberalismo. La medida promulgada por el Consejo de Estado abrió el debate en el panorama político del país, tras conocerse que varios líderes y altos mandos del Partido Conservador abogaron para que el grupo político fundado por el expresidente Pastrana perdiera la personería jurídica. Otros movimientos políticos que perdieron su personería jurídica en 2024. Con la decisión del máximo juez de la administración pública, el partido Nueva Fuerza Democrática se une a las cinco colectividades que a lo largo de 2024 han visto cómo pierden su reconocimiento, puesto que el alto tribunal consideró que no contaban con las condiciones para gozar de ese derecho. Perdieron la personería jurídica este año el movimiento Creemos del hoy alcalde Medellín Federico Gutiérrez, Fuerza Ciudadana liderado por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Todos somos Colombia de la senadora Clara López y en marcha encabezado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. De igual manera, el partido independiente del exalcalde Medellín Daniel Quintero también perdió el reconocimiento, luego de que la sección quinta del Consejo de Estado determinara que incurrió en infracción de norma superior y en falsa motivación. Por otro lado, en los últimos años, el alto tribunal del CNE ha reconocido la personalidad jurídica del movimiento Colombia Humana, que basó sus argumentos en la elección de Ángela Robledo a la Cámara de Representantes y el Gustavo Petro al Senado de la República en el Congreso 2018-2022, por el Estatuto de la Oposición, que establece esta posibilidad a quienes integren la fórmula a la presidencia que obtenga la segunda votación. Asimismo, en octubre de 2022, la Corte solicitó de manera urgente el reconocimiento del nuevo liberalismo por la violencia de que proyectó su militancia, comenzando con el asesinato de sus dos fundadores, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonita, que afectó su ejercicio político. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!